El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional es un grupo de técnicos y de expertos en la materia a nivel nacional y va a presentarlo uno de sus autores, que es Fernando Vela Cosío, que es subdirector de esta escuela, jefe de estudios, y que es el director del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional que la Universidad Politécnica tiene instituido en Boceguillas, en Segovia. Buenos días a todos, buenos días de nuevo. Vamos a, después de las intervenciones tan interesantes que se han producido a lo largo de la mañana, pues la que yo voy a hacer, desde luego, es una cosa completamente menor, casi informativa, y responde, en cierto modo, a la petición que me hizo en su momento Alejandro García Hermida cuando se organizó este seminario, y para pedirme que hablara, explicara, diera alguna información acerca de una iniciativa importante, en la que hemos estado trabajando un grupo importante de personas también durante, pues al menos, dos años, dos años largos, coordinados por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, y que tiene que ver con el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Bueno, ¿qué son los planes nacionales? Porque convendría, en primer lugar, explicar qué sentido tiene este proyecto de elaboración de los planes nacionales. Los planes nacionales, en realidad, son instrumentos de gestión que se diseñaron por parte del Ministerio de Cultura hace aproximadamente 25 años, y que tenían que ver con el papel que el propio Ministerio de Cultura tenía que desempeñar en el marco normativo de la España de las autonomías. España, hasta la Constitución de 1978, se organizaba como un sistema muy centralizado, en el que todo dependía del gobierno central de la nación, organizado a través de ministerios, entre los cuales, los aspectos que corresponden al patrimonio histórico español eran tutelados desde la Dirección General del Patrimonio Histórico, desde la Dirección General de Bellas Artes, que era la denominación, digamos, normal y habitual que se le ha dado siempre, y que tenía su sede en Madrid. Con la Constitución del 78, la organización administrativa del Estado español cambia por completo, se constituyen una serie de entidades, vamos a decir, de gestión administrativa y política intermedias, que son las comunidades autónomas, que tienen sus propias legislaciones, que tienen sus propios parlamentos, sus propias normativas, y, por lo tanto, una parte sustancial de la gestión que realizaba el Estado pasan a ejercerla esas comunidades autónomas. En ese momento, el Ministerio de Cultura queda, de alguna manera, en cuanto a la gestión y tutela del patrimonio histórico español, limitado a aquellos bienes que son propiedad del Estado, o aquellos que corresponden o que forman parte, están integrados dentro del patrimonio nacional, que sabéis que son los bienes que integraban el patrimonio de la Casa Real Española, de la monarquía española, y que están gestionados por una institución autónoma independiente que es patrimonio nacional. De manera que el resto de la acción de tutela, conservación y gestión del patrimonio histórico depende directamente de las comunidades autónomas a través de sus correspondientes consejerías, habitualmente también de cultura, y de sus direcciones generales. Por eso, el IPCE, entonces se llamaba Instituto de Patrimonio Histórico Español, ha tenido muchos nombres, porque se le llamó Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Instituto de Patrimonio y Restauración Histórico de España, en fin, ha tenido infinidad de denominaciones, ahora es Instituto de Patrimonio Cultural de España, pues ha asumido esa labor de coordinación con las comunidades autónomas. Así que la experiencia de los planes nacionales arranca precisamente como una experiencia muy importante de coordinación entre esas entidades que son las comunidades autónomas y el Estado. Los planes nacionales, en el fondo, son instrumentos que lo que quieren es programar, estudiar, analizar los problemas que tiene el patrimonio en España, ahora veremos cómo se organizaron esos planes nacionales, ver, estudiar esos problemas y proponer soluciones, soluciones que tienen que ver, sobre todo, con los instrumentos para la tutela efectiva, para la gestión, para la conservación preventiva, y también, en cierto modo, y a veces para la intervención, porque los propios planes nacionales pueden proponer intervenciones específicas financiadas, también con cargo a los presupuestos generales del Estado, en el caso de aquellos bienes que son propiedad del Estado o que están tutelados directamente por el Estado. Y al tiempo, como digo, sirven de foro de debate, de punto de encuentro, entre las distintas administraciones, porque no solamente intervienen las propias comunidades autónomas, sino que también muchas veces intervienen en la propia elaboración de los planes y en su diseño otros agentes de entidades administrativas menores, como los municipios, asociaciones, otras instituciones, la universidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc. Ahora, quizá luego tengamos oportunidad de verlo. Como digo, los primeros planes se desarrollaron en la segunda mitad de los años 80, la construcción del 78 marca un poco, traza un poco ese camino, los años 80 son los años en los que se desarrolla de alguna manera la puesta en marcha del Estado autonómico en España y el primer plan, que es el de Catedrales, el Plan Nacional de Catedrales, que es el primero en aprobarse, se aprobará justamente en el año 1990. Bueno, el organismo, como digo, que los elabora y que es el Instituto del Patrimonio Cultural de España, el IPCE, que depende, como digo, del Ministerio de, ahora, Educación, Cultura y Deportes, porque también va cambiando de nombre, es un edificio que, si quitáramos esta pantalla y abriéramos las ventanas, pues podríamos ver, porque está justamente, es vecino nuestro, en la ciudad universitaria, lo veríamos un poco más pequeñito, yo creo que en la imagen, desde otra perspectiva. Por cierto, es un edificio en sí mismo interesante como obra de arquitectura, moderna, en este caso, pues de Fernando Higueras, que es un arquitecto también formado por esta escuela, y un edificio durante muchos años, por cierto, inacabado. Yo lo recuerdo en el proceso complejo, ¿no?, que tuvo de culminación, y el impulso definitivo que tuvo la culminación de este edificio con motivo de un atentado que hubo contra el Palacio de la Moncloa, desde el que dispararon, desde aquí se disparó un misil, una especie de cohete y tal, y entonces aquello impulsó al Ministerio a terminar aquella obra, ¿no?, porque lo recuerdo durante mucho tiempo, se le denomina normalmente la Corona de Espinas, es la sede de ese instituto. Como os decía, el primer plan nacional que se aprobó en el año 1990 fue el Plan de Catedrales, el Plan Nacional de Catedrales fue un instrumento interesantísimo de gestión que permitió afrontar los grandes problemas de conservación y de gestión de las intervenciones en las grandes catedrales españolas. Ponía de manifiesto una cuestión esencial, que yo creo que en temas de conservación es fundamental, que es la conveniencia y casi la necesidad, ¿no?, de redactar planes directores de intervención para trabajar sobre los grandes monumentos. Es muy difícil poder afrontar en un solo proyecto de una sola vez la intervención en un gran conjunto histórico, en una catedral, en un gran monasterio, en un conjunto fortificado. Y lo que se ponía en negro sobre blanco era la importancia de disponer de instrumentos de gestión específicos adecuados, ¿no?, para la nueva forma en que se tenía que gestionar el patrimonio histórico en España, ¿no? De manera que, quizá, de los planes directores, de la experiencia de los planes directores y, concretamente, del primero, que fue el de Catedrales, emergió con muchísima fuerza el desarrollo de esos instrumentos que han sido los planes directores, ¿no?, y en los que hemos tenido oportunidad, ¿verdad?, muchos especialistas y profesionales en familiarizarnos con ellos y llevar a cabo nuestro trabajo, muchas veces en desarrollos de obra y de ejecución que son muy largos. Pensad que una catedral, por modesta que sea, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar en la catedral de Sigüenza, pues puede suponer perfectamente 10, 12, 15 años de obras, ¿no? ¿Cómo gestionar un proceso tan largo de proyecto e intervención? Pues solamente puede hacerse a través de un plan director. Al Plan Nacional de Catedrales, en el que participó de manera muy activa un compañero nuestro de esta escuela, que en estos momentos es el secretario académico de la misma, el profesor Antonio Masguindal, que entonces trabajaba como responsable precisamente de esta cuestión en el Ministerio de Cultura, a ese plan siguieron muchos otros. Algunos de los cuales todavía se encuentran en fase de redacción. Yo espero no haber omitido ninguno de los importantes, pero quería mostraros un poco una relación sin ser absolutamente exhaustiva de los que se han preparado. Se ha redactado un plan de patrimonio industrial, el tema del patrimonio industrial se ha incorporado con mucha fuerza en los últimos años. También se ha llevado a término y está ya aprobado el plan de arquitectura defensiva, tiene que ver con el patrimonio de los conjuntos fortificados, conjuntos amurallados, castillos españoles. Sabéis que en el caso de España está integrado por un patrimonio muy importante, muy numeroso, es decir, como el patrimonio de la iglesia, son quizá los dos grupos donde hay un patrimonio cuantitativamente hablando más importante. también se hizo un plan nacional de paisaje cultural, se está trabajando en uno de abadías, monasterios y conventos y también en los últimos años se han incorporado con mucha fuerza nuevos patrimonios que de alguna manera tenían, habían tenido escaso eco en estos instrumentos de gestión, pero se veían como nuevos patrimonios muy importantes que van teniendo un alcance cada vez mayor, como el patrimonio del siglo XX o el patrimonio cultural inmaterial, sabéis que es uno de los grupos donde se está trabajando más en los últimos años. A esos planes que tienen un recorrido, me atrevería a decir, cuasi temático por distintos grupos o categorías de naturaleza patrimonial, se han incorporado también otros planes nacionales que en el fondo abordan aspectos transversales que tienen que ver con todos ellos, en el fondo no con un ámbito patrimonial específico, sino con cualquiera, como por ejemplo el de documentación sobre el patrimonio, el Plan Nacional de Conservación Preventiva, el Plan Nacional de Formación y Patrimonio o el de Investigación en Conservación. Son, como veis, planes concretos que tienen que ver con todos los anteriores, porque tocan aspectos patrimoniales que podrían estar en todos los anteriores. Y por último, que es el que vamos a comentar ahora muy brevemente, está el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional en el que, bueno, pues de alguna manera se está trabajando, se ha aprobado ya el documento definitivo precisamente en la primavera de este año, 2014, y se van a empezar a producir las primeras reuniones ya de desarrollo y gestión del propio plan. Estos planes, una vez aprobados, tienen que aprobarse en el Consejo Permanente del Ministerio de Cultura en el que están representadas las comunidades autónomas. Se elaboran en un proceso muy largo, en el que se van puliendo de manera progresiva pequeños borradores que después tienen que ir pasando realmente los filtros de esas administraciones autonómicas. Un sistema muy complejo, porque estamos hablando de 17 administraciones diferentes. La organización autonómica del Estado en España es bastante compleja y para el pequeño tamaño que tenemos como país comparado con, por ejemplo, con los Estados Unidos, pues realmente tenemos un sistema cuasi federal, semejante, en cierto modo, al que tienen allí, pero en una escala en donde los medios y la organización es muchísimo más débil. Y en ese sentido son ámbitos de coordinación siempre difíciles. Como os decía, el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional ha servido para trabajar en la definición de algunos aspectos que tenían que ver con esa clase de patrimonio que hace referencia a un conjunto de bienes, bienes materiales, también inmateriales, porque hay muchos aspectos de la arquitectura tradicional que tienen que ver o que tienen que ver con los oficios, con las tradiciones constructivas, con aspectos que están en la frontera muchas veces de lo material y lo inmaterial, pero que sobre todo hacen referencia a un patrimonio que está relacionado con el tiempo, porque tiene a veces conexión con los patrimonios históricos, pero sobre todo y de manera muy especial con el espacio, con el medio, con el lugar, tiempo y espacio articulando, dando forma a una clase de arquitectura en la que podemos reconocer una serie de aspectos que ahora tendremos oportunidad de comentar muy brevemente y que ponen de alguna manera el acento en el tema central de este encuentro, de este seminario, que es el de la identidad, porque yo creo que el patrimonio vernáculo, el patrimonio arquitectónico de la tradición refleja mejor que ningún otro la fragilidad de ese problema al que nos referimos muchas veces cuando hablamos de la identidad, en este caso la identidad como elemento fundamental a preservar o a conservar en un mundo globalizado que tiende a ser más homogéneo cada vez y en el que realmente estas fórmulas nos dan información acerca de aspectos realmente muy específicos. Esta imagen que utilicé en el seminario del año pasado y que pido perdón por volver a emplear, pero yo creo que explica bastante bien esos aspectos en los que la arquitectura no deja de ser un elemento integrado en un conjunto mayor que es ese paisaje donde lo que reconocemos son aspectos que tienen que ver con la naturaleza, con los valores de la naturaleza, el clima, la vegetación, el medio geológico y también con la acción humana que a lo largo del tiempo ha operado sobre ese paisaje. Entonces, lo que estamos viendo aquí son formas de cultivo de la tierra, formas de explotación económica, formas de hábitat, todo esto reúne o permite reconocer unos valores que a veces se subliman en una manera de construir. Cuando observamos y estudiamos la manera de construir, en el fondo lo que estamos es estudiando el todo a través de una pequeña parte. La arquitectura no es sino la herramienta que nos permite comprender esos valores generales a los que nos hemos referido. Esos valores tienen que ver a veces con la historia, integran elementos claramente históricos y combinan y combinan esos elementos históricos con otros elementos de naturaleza temporal, natural o vernácula que están presentes en estos paisajes. Esta es una imagen de un municipio segoviano, del pueblecito de Duratón, está en la falda norte de la cordillera central y vemos ahí una iglesia románica, un puente del siglo XVIII, el casco, vemos la vegetación de ribera, del río Duratón en su tramo alto, vemos al fondo la sierra, es decir, lo que estamos viendo es un conjunto de elementos cuya combinación hace que este espacio, que este lugar tenga interés, tenga valores que reconocemos y que lo diferencian de otros. En esa dimensión la arquitectura histórica más importante, más monumental, a veces es la que ha tenido para todos una mayor atención y una mayor salvaguarda, pero estamos todos de acuerdo en que esas arquitecturas vernáculas que podrían, si me permitís llamarlas a veces de acompañamiento, son tan importantes como la propia arquitectura monumental. Si destruimos ese medio vernáculo, también sufre el propio conjunto edificado monumental. Como os decía, ese patrimonio arquitectónico de la tradición está ligado íntimamente a un tipo de estructura social y económica, de manera que para poder conservarlo plenamente lo que tenemos es que aplicar políticas muy concretas que permitan la sostenibilidad de esos medios económicos, sociales y buscar alternativas, porque en el fondo lo que estamos viendo es el final de una época, el fin de una época. Y como os decía también, y esto es muy importante, aunque es un patrimonio principalmente material, tiene también rasgos que pueden tener que ver con lo inmaterial y por lo tanto con el pensamiento, con el mundo de las tradiciones, incluso con la transmisión oral de esas tradiciones. Me he permitido para concluir enseguida hacer un repaso sobre el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional va precedido de un estudio historiográfico donde se aborda el estudio somero, una síntesis de las aportaciones historiográficas que ha tenido la arquitectura tradicional en España. No podía dejar de citar a un autor que es Manuel Bartolomé Cosío que en 1913 en un texto muy pequeño que se llama El ojo del arte popular y que precede a una exposición que era sobre bordados y sobre textil, pero introduce en su presentación un texto que me parece que explica muy bien de lo que estamos hablando. Él dice que son los del arte popular productos anónimos de un espíritu artístico difuso cuyas formas tradicionales según las comarcas hunden siempre su firme raigambre en las entrañas de la vida social sin distinción de clases y allí anidan y allí se perpetúan. Bueno, a partir de este texto Cosío abre una línea historiográfica que van a seguir muchos y en la que, bueno, pues hay gente tan importante arquitectos, antropólogos, etnógrafos, yo he puesto ahí cuatro nombres que me parecían imprescindibles en ese recorrido historiográfico, hay muchos más, pero ya se ha citado esta mañana a Leopoldo Torres Balbás, es el autor de uno de los primeros grandes trabajos de la arquitectura popular en España, al antropólogo más importante del siglo XX que fue Julio Caro Baroja que trabajó de una manera muy clara en este ámbito y luego arquitectos que más recientemente han hecho una aportación importantísima como Carlos Flores o Luis Martínez Feducci que han dejado constancia de la conservación de la arquitectura tradicional en España en la segunda mitad del siglo XX. A esas aportaciones historiográficas querría añadir simplemente el gran legado documental que tenemos en España en el ámbito del material documental pero también del material fotográfico y me he permitido traer a colación estas imágenes de Otto Wunderlich que es un fotógrafo alemán que va a pasar largas temporadas en España y que va a realizar unos documentos gráficos que conserva precisamente el Ministerio de Cultura y que junto con otros archivos gráficos como los de la Biblioteca Nacional o el Archivo General de la Administración el Nodo los de la Biblioteca Española pues constituyen un testimonio impagable sobre los valores de esa arquitectura tradicional que en muchos casos ha desaparecido o que ha sido fuertemente transformada o destruida en los últimos tiempos. Quería para terminar poneros un vídeo que dura seis minutos estamos ya fuera de tiempo pero bueno si no si hay porque es un vídeo del precisamente del Ministerio de Cultura del Instituto de Patrimonio donde se da noticia La arquitectura tradicional es aquella que se hace directamente por el pueblo contando con su tradición con su forma de hacer que se transmite a través de las generaciones e incorporando a veces determinados elementos también de la arquitectura culta a sus creaciones. Como característica principal podríamos decir que la arquitectura tradicional es una arquitectura de conjuntos no es una arquitectura de piezas singulares sino su interés máximo es en el conjunto que tienen las distintas construcciones y la relación con el paisaje porque es una arquitectura que nace de la tierra y que está íntimamente relacionada con los materiales de la tierra con los modos de producción agrícolas y agropecuarios y por lo tanto tiene una intensa relación con el paisaje y el territorio que la rodea. El interés por la arquitectura popular o tradicional en España comienza aproximadamente hace un siglo cuando determinados grupos intelectuales se encuentran que en el arte popular en la arquitectura popular existe un gran conjunto de creaciones importantes también como inspiradores de la creación contemporánea. Los primeros estudios sobre esta arquitectura tradicional se deben a personas como Vicente Lampérez como Leopoldo Torres Balbaz como Fernando García Mercadal arquitectos que estudiaron la arquitectura histórica y que pensaron que la arquitectura popular también aportaba conocimientos importantes para conocer el desarrollo de la historia y el desarrollo de la arquitectura. Estos primeros estudios luego después se desarrollan a través de estudios más concentrados en la realidad regional de las distintas zonas de España prácticamente hasta el final de la Segunda República. Hay luego un cierto vacío de interpretaciones y se retoma este interés por la arquitectura tradicional española en los años 70 por arquitectos como Luis Feducci o Carlos Flores que hacen magníficos estudios recorriéndose todo el país y documentando una arquitectura tradicional que ya entonces se veía con un cierto peligro con una cierta amenaza tanto por la obsolescencia y falta de funcionalidad en muchas regiones que quedaban despobladas como también la amenaza turística en algunos entornos que tenían esa atracción turística. A partir del estado de las autonomías y la descentralización administrativa en España los estudios temáticos por regiones o por autonomías son mucho más numerosos. Realmente se ha hecho una labor muy importante de documentación de estudio de investigación de esa arquitectura pero sin embargo no se han desarrollado en paralelo los instrumentos adecuados para la conservación para la rehabilitación y la reutilización de la arquitectura. Diversos riesgos amenazan a la arquitectura tradicional y la han amenazado en las últimas décadas. Por un lado el abandono y la obsolescencia de los conjuntos de arquitectura rural en determinadas zonas despobladas hace que estas arquitecturas no puedan ser sostenibles. Pero hay otros riesgos que tienen más que ver con el cambio de los oficios y el cambio de la forma de producción de la arquitectura. Muchos de los antiguos oficios y formas de hacer la arquitectura se han perdido se han olvidado y hoy en día es muy difícil recuperar esas formas de trabajar esos materiales. Ese es uno de los objetivos del plan recuperar los antiguos oficios dar a conocer las técnicas para que puedan ser utilizados. Y luego hay las amenazas de los cambios en la normativa urbanística que a veces hacen que estas construcciones estén amenazadas por intereses económicos, urbanísticos, etc. Tenemos cinco razones fundamentales que justifican el desarrollo del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. La primera es la acusada vulnerabilidad que tienen este tipo de arquitecturas tradicionales que están perdiendo el arraigo que tenían hace tiempo por varios motivos. Por un lado la fuerte globalización que homogeniza toda la serie de arquitecturas las cuestiones formales y por otro los cambios los modos de vida tradicionales que han hecho que se alteren las funciones de muchas de estas construcciones e instalaciones. La segunda razón importante es la pérdida de sabiduría y del conocimiento tradicional que había para los oficios que estaban vinculados a este tipo de construcciones que se han perdido en la actualidad y la tercera sería quizá la falta de sensibilización y de valorización que existe con respecto a este tipo de patrimonio y era importante desarrollar este plan para que tanto los usuarios como la sociedad en general valore este patrimonio y se sensibilice con el mismo. La cuarta es contribuir con el análisis y el estudio de estas arquitecturas tradicionales sobre todo con los sistemas que tienen las soluciones que han empleado tradicionalmente que son todos soluciones ecológicas bioclimáticas que hacen que sean muy sostenibles entonces consideramos que el análisis de estas arquitecturas podría contribuir de manera positiva en la nueva arquitectura aplicando estas soluciones que acabo de comentar. También el quinto motivo es el escaso uso residencial y consideramos que quizá este plan podría contribuir a incentivar y a revivar la residencia en estos núcleos históricos que es donde se encuentra la arquitectura tradicional que en el fondo el que estén deshabitados es el cáncer de la arquitectura tradicional. El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional quiere llenar ese vacío aportando de ese conocimiento que ya existe y esa documentación exhaustiva que se ha desarrollado en los últimos 30 años una aportación para hacer posible la recuperación de muchas de esas arquitecturas. Esa recuperación pasa no solo por ver programas de ayudas y hacer cambios a veces en la normativa del planeamiento o la normativa general sino también la recuperación de los oficios de las técnicas tradicionales hacer determinadas actuaciones modélicas que sirven de ejemplo y a través de todo ello conseguir que nuestra arquitectura tradicional tan rica tan variada pueda seguir perviviendo al menos en algunos ejemplos y sea conocida difundida y disfrutada por toda la sociedad. Bueno, por último y para terminar simplemente deciros que la redacción participó un importante grupo como decía de técnicos del propio instituto coordinados en este caso por María Pía Timón que habéis visto en la imagen y por Félix Benito había también representantes de las propias comunidades autónómicas y otros especialistas y expertos durante el proceso falleció precisamente Félix Benito que ha sido arquitecto por esta escuela profesor de la Universidad Europea de Madrid en fin una de las personalidades que en los últimos años ha trabajado de manera más importante en el ámbito de la arquitectura tradicional española y valga un poco esta imagen y este recuerdo a su persona como final de esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Aplausos 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 Aplausos